Radio TV. Buenas tardes, ¿cómo le va? También un gusto estar en este espacio. Gracias, igualmente. Bueno, algo anticipé a la audiencia y lo vamos a escuchar atentamente, Roberto, este convenio que firmaron con el INTI. ¿Nos podría detallar de qué trata, a qué le llaman desarrollo de los procesos denominados Industria 4.0? Sí, sí, cómo no. Primero, bueno, fundamentalmente el convenio con INTI termina cerrando una relación que en realidad ya tiene varios años. Creo que lo más significativo de esto, obviamente el convenio es la voluntad común de trabajar en conjunto y eso se plasma con algo muy simple. En este convenio se prevé que la delegación local, la delegación San Rafael de INTI, que ya está constituida, funcione en las instalaciones de la facultad. Específicamente en el anexo que nosotros tenemos en la avenida Mitre, ahí a una cuadra y media del kilómetro cero. Así que, bueno, eso es lo que materializa en los hechos este acuerdo, pero fundamentalmente el trabajo en conjunto que se va a desarrollar de aquí en más. Ese trabajo se va a materializar en estas instalaciones, pero en particular en un laboratorio, es un laboratorio de innovación que hemos abierto, que no solo hemos abierto en términos físicos, sino que es abierto a la comunidad. Estamos trabajando allí articuladamente con distintas organizaciones, inclusive con escuelas secundarias, hay chicos de escuelas secundarias que participan de los procesos de innovación, por ejemplo, vinculados a la robótica. Allí es donde también va a empezar a participar el INTI. Bueno, no sé si toda la comunidad sabe qué es el INTI, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que está situado, digamos, en la localidad de San Martín, en el conurbano bonaerense, tiene su locación más significativa, más importante, y tiene un rol muy significativo, sobre todo en la industria, porque es el órgano encargado de validar muchos de los procesos vinculados a la industria, o sea, hacer básicamente control de calidad, por ejemplo. Muy bien. La industria 4.0 es, como denominamos, digamos, actualmente, la industria como se ha transformado a partir del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya la industria que plantea desarrollarse, que plantea innovar en sus procesos, no lo puede hacer ajeno a estas tecnologías. Entonces, bueno, aparecen algunas cuestiones importantes que ya estamos desarrollando con nuestra nueva carrera, que es ingeniería en el sistema de información, pero también con otras estrategias de formación dirigidas a la comunidad, en cosas como inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain, minería de datos, todo aquello que puede sistematizar información y optimizar procesos, por ejemplo, aplicados a la industria. Eso es industria 4.0. Bien. Y, bueno, el INTI también, eso es una de sus líneas fundamentales de desarrollo, en eso hemos coincidido, felizmente hemos coincidido en espacio y tiempo, y la idea, bueno, es desarrollarnos en conjunto, aprovechando las capacidades de ambos. El INTI es una organización muy potente a nivel nacional, entonces a nosotros nos viene también muy bien este vínculo y el apoyo del INTI para desarrollar procesos a nivel local, a nivel de industria local. Bien. ¿Cuándo se firmó este convenio? Este convenio se firmó hace 15 días, aproximadamente, para lo cual vino a San Rafael la presidenta del INTI, la doctora Sandra Mayor, es la primera vez que recibimos un presidente del INTI acá en la facultad, obviamente con un congratulado de su presencia, porque, bueno, es una figura realmente relevante dentro del INTI, es una figura muy relevante, de la misma manera que PONICET, por ejemplo, dentro de lo que hoy es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es lo que vínculo más directo tiene con los procesos de investigación, innovación y desarrollo que tiene la universidad. Entonces, ahí es donde se produce fundamentalmente el encuentro de capacidades. Bien. Le recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Roberto Vilches, decano de la UTN, con él estamos conociendo sobre este convenio que se firmó entre la UTN y el INTI. Recordemos que el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, junto con la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, es que firmaron este convenio recientemente y se van a comenzar a trabajar en lo que mencionó el decano anteriormente. El espacio físico ya está apto para ser utilizado, ¿verdad? Y comenzar con el desarrollo de lo que usted nos está contando o ya han comenzado. Ya ha comenzado, ya ha comenzado. En realidad, cuando firmamos el convenio, ya se habían situado unos días antes, que eso es lo bueno. Con el convenio corrimos detrás de los acontecimientos. Ya se había producido, tenemos gente conocida, una graduada nuestra, constituyendo la ingeniería industrial, constituyendo el staff local del INTI, así que ya se había producido, ya están trabajando hace aproximadamente 20 días. dentro del mismo espacio del laboratorio de innovación, así hay una colaboración y un vínculo directo. Como somos nosotros normalmente en la facultad, sin ningún tipo de burocracia en el medio, directamente en el espacio de trabajo donde se pueden llevar adelante innovaciones relativas a industria 4.0, por ejemplo. no es lo único, no es la única línea de trabajo, pero esa es una línea de trabajo muy importante para pegar un salto cualitativo a nivel regional. creo que es lo más significativo. Bien, para que quede claro para la audiencia que nos está escuchando, se desarrollan importantes temas, trabajos, de los cuales usted ha estado mencionando, y posibilidades importantes para las dos instituciones, ¿verdad? Sí, 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 no solo tendríamos que mencionar dos instituciones, fuimos las suscribientes del convenio, pero hay una articulación muy fuerte que se está desarrollando, que también tiene muchos años, pero se está desarrollando con más énfasis a propósito de estos vínculos, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias aplicada a la industria de la Universidad Nacional de Cuyo, con el propio municipio de San Rafael, que está apoyando mucho estas actividades, y colegios secundarios, fundamentalmente colegios técnicos, pero no está cerrado a eso, hay un vínculo muy fuerte para el desarrollo de capacidades locales, para todo aquello que no solo se viene, ya está, ya está, está entre nosotros, a veces ni nos damos cuenta del impacto de la tecnología en nuestras vidas, pero ya está. Es verdad. Y es un camino que se va a profundizar. Sí, sí. Digamos, la idea nuestra al respecto en eso, que ese impacto sea positivo en la sociedad, no solo porque viabiliza cosas, sino también considerar siempre como algo esencial y central de todo desarrollo al ser humano. Sí. No estamos de acuerdo con aquello de tener un impacto rotundo de estas tecnologías en la industria y que eso produzca desempleo, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos desarrollando capacidades para aprovechar esta ola y generar empleo. Para eso, bueno, ya en 2017 se creó un polo de innovación tecnológica en acuerdo con las empresas locales del sur, de todo el sur de la provincia, Alvear, Malargo y San Rafael, que se dedican a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, bueno, no es un proceso nuevo, no es algo que se está iniciando, es algo que ya tiene un desarrollo previo. Y este vínculo con el INTI, bueno, la idea es fortalecer ese desarrollo aprovechando las capacidades disponibles que tiene el INTI. Excelente. Muy claro ha quedado. ¿Algo más que quiera agregar, decano, con respecto a lo que estamos hablando? No, 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 simplemente agradecer la deferencia que han tenido del contacto y la posibilidad que esto brinda de comunicar a la sociedad las actividades de la universidad, porque en definitiva es una universidad pública, estamos usando el dinero público, bueno, que se enteren que la intención es usarlo muy bien. Eso también es importante de esto, del vínculo de dos instituciones públicas trabajando en un mismo sector abierta la infraestructura de la universidad para otras instituciones como ya lo hacemos con el CONICET, con una dependencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y ahora con el INTI, cosa que esos organismos no tienen que invertir en infraestructura, aparte, trabajan adentro de la universidad, para eso tenemos las puertas abiertas para que se produzca. Eso es todo. Bien, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido muy amable al atender nuestro llamado a compartir información con nosotros sobre este convenio, con nuestra audiencia y excelente todo lo que vienen desarrollando y además permitir que se haga público como usted decía anteriormente para que se demuestre cómo se sigue trabajando. Sí, sí, bueno, nuevamente el agradecimiento a ustedes porque son el vehículo necesario para que la sociedad se entere de qué estamos haciendo. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Conversamos con Roberto Vilches, decano de la UTN, hablando sobre este convenio que se firmó con el INTI, donde tiene que ver el convenio en el desarrollo de los procesos denominados Industria 4.0. Tienen que volver a escuchar la nota, prestarle mucha atención para conocer bien detalladamente de lo que se trata, sinceramente, porque el decano fue muy claro a la hora de contar sobre este convenio que se ha firmado recientemente y sobre qué van a trabajar, sobre qué es lo que van a trabajar entre la UTN y el INTI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!